Lograr una gestión de la comunicación desde la responsabilidad, saberse y reconocerse como una necesidad en los diferentes procesos del país, es principio de la membresía de la Asociación de Comunicadores de Granma, que en su reunión de balance evaluaron el quehacer en el último quinquenio. El análisis del informe presentado identificó que si bien se logra crear en todos los municipios una representación de la Asociación, todavía es importante crecer en la membresía y elevar las acciones de capacitación en los diferentes círculos. La Asociación avanza en participar junto al partido en las diferentes campañas, ejemplo, Granma entre nosotros, programa lo mejor. El asesoramiento en el tema de la soberanía alimentaria, entre los pronunciamientos figuran rescatar graduados de la especialidad, reabrir la carrera en la provincia, atender con capacitación los comunicadores de las diferentes entidades, así como sensibilizar los directivos en la valía de la especialidad. Los presentes reconocieron la labor del presidente Eduardo Milanés, quien se desempeñaba como presidente, así como otros miembros, por sus aportes. Los delegados eligieron la nueva dirección y como presidenta a la máster, Naydiuvi Sánchez Benítez, también los cinco delegados al Congreso de la Asociación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.